¿Usted cree que hay una voluntad de perdón de las víctimas unificada? ¿Usted cree que hay otra posición de la víctima de a pie, el campesino que no ha tenido voz en este proceso? Pues las cientos de víctimas que nosotros hemos conocido durante estos 10 años de trabajo concluyen con las mismas palabras que concluyó Lucio y es no queremos que el dolor que nosotros sufrimos, lo que nos pasó a nosotros, le pase a otros colombianos. Yo creo que ellos están dispuestos a perdonar, pero no ocultando la verdad, que la verdad salga a flote, que ellos no tengan que hacer más duelos privados, escondidos, revictimizados, que hagamos nosotros nuestros duelos como sociedad. Y la mejor forma de hacerlo es honrando la verdad y haciendo lo que están haciendo ustedes en el programa La Noche, permitiendo que ellos hagan catarsis pública de su dolor para que Colombia se apropie de los duelos de estos seres humanos afectados. ¿Qué ha escuchado usted, Dervin Hoyos, de las familias, de las víctimas con las que ha podido conversar, madres, hermanas, huérfanos, que han quedado de este proceso de secuestros? Yo diría que incluso hay víctimas que ya perdonaron, hay víctimas que ya perdonaron, solo esperan verdad, pero ellos ya se descargaron de esa ansiedad de venganza, porque al principio todos los seres humanos la tenemos, ellos ya se han descargado, las víctimas son personas en una condición primero de indefensión y luego esa indefensión los somete a una humildad natural del ser humano que los lleva nada más a refugiarse en Dios, a refugiarse en la solidaridad de otros, a buscar ser reconocidos en una sociedad que los ha mantenido, como yo siempre digo, en el patio trasero de Colombia durante tantos años, ellos ya perdonaron. O sea, hay víctimas que a uno le inspiran tanto respeto por esa calidad humana que muestran después de todo lo que les ha pasado, que uno dice, ¿cómo es posible que esta persona no tenga odio en su corazón después de que le secuestraron la esposa, le secuestraron dos, tres hijos, o que lo secuestraron cinco veces, como el señor de Mahagual, cinco secuestros en una persona? Y él dice, yo no les tengo odio, no les tengo rabia, yo les he perdonado ya. Eso es una cosa absolutamente sorprendente dentro de la sociología de un país violento como Colombia. Eso es ejemplar. Por eso rescatar la dignificación de las víctimas, me parece que sin lugar a dudas es el paso principal que se debe dar en este proceso. Ahora, señora Giraldo, hoy es el Día Internacional de la Paz, según Naciones Unidas, y la noticia de hoy han sido unas declaraciones que ha dado el representante a la Cámara, Guillermo Rivera, ha dicho que el presidente Santos se reunió con la Comisión de Paz del Congreso y les ha dicho que está dispuesto a acudir a un mecanismo de consulta popular para poner a consideración de todos los colombianos los resultados de los acuerdos de paz de La Habana. ¿Es una forma también de consultarle a las víctimas? Me parece que sí, y me parece súper democrática, que lo hagamos en un plebiscito, me parece excelente. Esa es una manera de aportar. Y sobre el tema, perdón, que acaba de hablar Ervin, ¿sabe qué es lo más impresionante de las víctimas? Que como nunca tuvieron esa cercanía del Estado, la ayuda psicosocial y nada, muchas de ellas se refugiaron en la espiritualidad, que es lo último que le queda al ser humano después de perderlo todo, después de que ha sido despojado. Y esa, digamos, espiritualidad es la que los ha mantenido con vida, unos de unas creencias, otros de otras, pero son los que los han mantenido con esperanza y hablan de perdón, pero como en el sacramento de la reconciliación, tiene que haber arrepentimiento verdadero y tiene que haber propósito de enmienda. No queremos una paz mediática, una paz que sea de verdad, de corazón. ¿Usted qué opina, señor Ervin Hoyos, de la consulta popular? Yo creo que darle la oportunidad a las víctimas de ejercer, además, ese poder ciudadano, en una consulta, eso ayudaría mucho a la legitimidad, que no la han tenido. Es que volvamos a la historia, no ha habido en la historia de este país un proceso de paz, ni un acercamiento siquiera, en el proceso de paz anterior con Pastrana, las víctimas, cero. Era el desfile de víctimas en el Caguán, con una foto detrás de hablar con Raúl Reyes, con Joaquín Gómez, y estos les volteaban la espalda a las víctimas. Es más, muchos, buscando a un ser querido, se desaparecieron en el Caguán. No se volvió a saber de ellos. Personas que iban a pagar al Caguán no volvieron, ni apareció el dinero y se perdieron ellos también. O sea, fíjense la condición en la que ellos han estado en absoluta indefensión. Entonces, en este proceso, por primera vez, por lo menos están en el quinto lugar. Y eso es histórico en 50 años, con este grupo, con las FARC. Entonces, si lográramos que el gobierno presione a la mesa de negociación y les diga mire, aquí tenemos que tener a las víctimas, tenemos que tener unos representantes de las víctimas, este proceso tiene otra cara. Y yo sé que se van a ganar el apoyo masivo del país en credibilidad y en fe en que lo vamos a llevar hasta el final. Segunda pausa comercial en el programa La Noche. Ya continuamos debatiendo nuestro tema de hoy. Participación. Reclaman las víctimas en Colombia a dos semanas de que se instale la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC.